pizarrón médico. Ahora bien, con respecto al tema, en el video anterior de hemostasia hablamos sobre la hemostasia primaria y cómo el organismo ante una lesión vascular era capaz de formar un tapón plaquetario y contener temporalmente la hemorragia con lo que es un tapón friable. Es aquí cuando el organismo pone en marcha diversos mecanismos para formar un coágulo que contenga la hemorragia hasta que la lesión se haya reparado. Esto es lo que contempla el video, la formación del coágulo. Entonces, ¿qué es la coagulación? No es más que una cascada controlada por procesos proteolíticos cuyo fin es crear un coágulo sanguíneo. Conviene preguntarnos entonces, ¿qué es un coágulo sanguíneo? Y este es una masa semisólida de plaquetas y fibrina. Y en el interior de esta fibrina encontramos lo que son los componentes formas de la sangre como son los eritrocitos, los leucocitos y el suero. Es conveniente hacer la diferencia entre un coágulo y un trombo. Un trombo también es considerado un coágulo sanguíneo, aunque el término por lo general se reserva al coágulo intravascular, es decir, aquel coágulo que se forma en el interior de un vaso sanguíneo. De este modo, el término coágulo lo utilizaremos si nos referimos a una lesión en la piel y la formación del coágulo en la zona lesionada. Cabe destacar entonces que la formación del tapón plaquetario y la coagulación de la sangre son procesos que van de la mano. Casi siempre, pero son diferentes y pueden ir en paralelo o faltar uno en los dos. Lógicamente, la coagulación es un proceso y los procesos tienen sus componentes. Y estos componentes son proteínas plasmáticas, a las que se les asignó un número romano según el orden por el cual fueron descubiertas. La mayoría son proteínas o factores de la coagulación, que existen en condiciones fisiológicas en forma inactiva. Los denominados sismógenos, que son convertidos en enzimas activas por la ruptura de una o dos uniones pectídicas. Cuando ocurre este proceso, se les asigna el sufijo A posterior al número romano. Ahora bien, con respecto a la cascada de la coagulación, en la década de 1990-1970 se propuso el modelo que conocemos como cascada de la coagulación. Y ésta buscaba explicar el funcionamiento de este mecanismo como un proceso enzimático y secuencial. que ocurría sobre la superficie de la plaqueta, el cual favorecía la formación de qué? De trombina. Este modelo tiene dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca ocurre cuando el factor 12 o factor de Hagemann entra en contacto con una superficie cargada negativamente, como puede ser un vidrio, una superficie de cristal o la plaqueta activada. Al ocurrir esto, esta proteína se activa, siempre en compañía de una molécula de alto peso molecular llamada sininógeno de alto peso molecular. Este producto por lo general se encuentra en la plaqueta y ayuda al anclaje del factor 12 a la plaqueta. Pero este proceso es limitado cuando ocurre con estos dos componentes. Cuando se produce suficiente factor 12, la precalicreína que se encuentra en la zona se convierte a calicreína y intercede para producir mayores cantidades de factor 12 y hacer más eficiente la producción del mismo. Es decir, que aquí se forma un buen sistema de retroalimentación positiva con la conversión de la precalicreína en calicreína y esta ayuda a la formación de más factor 12. El factor 12 a su vez se encarga de separar proteolíticamente al factor 11, igualmente acompañado del sininógeno de alto peso molecular. Y este factor 11 activado se encarga de separar al factor 9, proteolíticamente hablando, igualmente acompañado del sininógeno de alto peso molecular. Es acá, entonces, cuando el factor 9 activado y el factor 8 activado, en compañía del calcio, que muchas veces se obtiene procedente de la misma plaqueta, y fosfolípidos cargados negativamente forman el llamado complejo trimolecular tenaza. Esta tenaza es la encargada de convertir al factor 10 al factor 10 activado, que es otra proteaza. Algunos se preguntarán, entonces, ¿dónde se obtuvo el factor 8? Es un proceso aparte, donde el factor 9 y dos productos corriente abajo, como son el factor 10 activado y la trombina, se encargan de la separación proteolítica del factor 8 a factor 8 activado, que es el encargado de acompañar a la tenaza para la conversión del factor 10. Entonces, eso es pregunta de examen, ¿cuáles son los componentes de la tenaza de la vía intrínseca? Lo repito nuevamente, son el factor 9 activado, el factor 8 activado, junto al calcio y fosfolípidos cargados negativamente, conforman este complejo trimolecular. Ahora bien, hablando de la vía extrínseca, ¿Cómo se activa esta? Las células no vasculares expresan constantemente una proteína llamada factor tisular. También la podemos conocer como tromboplastina tisular o factor 3, que es un receptor de la proteína plasmática llamado factor 7. Cuando ocurre una lesión, este factor 3 se expresa logrando así la activación del factor 7 en conjunto con el factor 3. Estos dos, además del calcio, logran el complejo trimolecular llamado tenaza de la vía extrínseca, que se encarga de la conversión proteolítica del factor 10 a factor 10 activado. Ok, ya tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca. Sabemos que el punto en común que tienen estas dos es la formación de la vía común, que es donde se convierte el factor 10 a factor 10 activado, ya sea en la vía intrínseca o extrínseca. Entonces, el factor 10 acá en la vía común, el factor 10 activado, en compañía del factor 5 activado más calcio y fosfolípido, forman otro complejo trimolecular, la protrombinasa. ¿Y de qué se encarga esta protrombinasa? El mismo nombre lo dice. Actúa sobre la protrombina y forma trombina. Esta protrombina entonces es la proteasa central de la cascada de la coagulación y es la responsable de catalizar la proteólisis entre el fibrinógeno mediante la ruptura de la cadena A alfa del fibropectido A y separar la cadena B beta del fibropectido B y así formar fibrina. Esta fibrina es el componente que forma la malla que rodea el coágulo sanguíneo y le da estructura, pero le falta un componente, el factor 13. Pero quien activa el factor 13 también lo activa la trombina. Al activar la trombina el factor 13, éste se encarga como mediador de los enlaces cruzados de las cadenas alfa y gamma de los polímeros de fibrina para darle así estabilidad a la malla. Al ocurrir esta estabilidad el coágulo es que adquiere una estructura estable. Cabe destacar entonces que la trombina no solamente hace estas configuraciones finales de la formación del coágulo sino que también participa en la retroalimentación positiva corriente arriba en la cascada como son en la catalización de nueva protrombina y a su vez en la catalización de lo que son el factor 5 y el factor 8 activados ambos. Ya para finalizar les agrego un cuadro donde les englobo los factores que participan en la cascada de coagulación y su síntesis, su sitio de síntesis, además de su respectiva función. Y al final, ¿cuál es la conclusión de la cascada de la coagulación? que nos permite entender la interacción que existe entre las proteínas procoagulantes e interpretar cuáles son las vías que se afectan en los llamados tiempos de coagulación llámese el tiempo parcial de tromboplastina activada o el tiempo de protrombina. Antes de finalizar ¿Sabías que existe un modelo de coagulación distinto llamado modelo celular? Si no lo sabías te invito a que veas el siguiente video que te dejo aquí en la descripción. Gracias 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 Gracias.